Dice que los dos tenemos piquete Que somos así desde los 17 Que rico que no te vas cuando te digo vete Y yo fan de cuando te molesta y me das fuerte Papi, deja la cosa Tú sabes que esta noche pinta peligrosa Si te veo con otra no me pongo celosa Incluyela, a mí me gustan esas cosas A veces me odia, a veces me ama Pero la arreglamos sin andar en la cama Digo que no quiero, pero cuando llamas Y veo tus fotos, me llega la gana Uy, la gana de comerte Aunque juraba que no quería volver a verte Pero vi tu número, te pusiste de suerte Juega con mi mente, eso me pone caliente Tengo la nota perfecta pa'l misioneo Pero prendo el felicitos pa' que me entre el sateo Tengo pa' el envidioso, yo siempre los veo Pero tú eres mi culito y con esos fronteos Contigo siempre fluyo Y tú tranquilo porque todo esto es tuyo Yo sé que los dos tenemos orgullo Pero chingando en la cama lo destruyo Siempre nudita, cero, baby, doy Mientras más rápido me lo entre, mejor la vapor Tú estás como mi receta en los dos Dándome besitos donde no da el sol Papi, deja la cosa Tú sabes que esta noche pinta peligrosa Si te veo con otra no me pongo celosa Incluyela, a mí me gustan esas cosas A veces me odia, a veces me ama Pero la reclamo, chingando en la cama Digo que no quiero, pero cuando llamas Y veo tus fotos, me llega la gana A veces me odia, a veces me ama Pero la reclamo, chingando en la cama Digo que no quiero, pero cuando llamas Y veo tus fotos, me llega la gana Ay, no te ha perdido, está por mí Si no hay, pero cuando te felicito Pa' que me traje, te voy a bailar Envillosa, yo siempre los veo Pero tú eres mi culito y con esos fronteos